La reestructuración de Sancor dejó, al menos en el centro del debate, qué va a pasar con aquellas plantas que fueron paralizadas. Este paliativo con el que se asumen los fondos que llegan de la nación, aún provocan muchas dudas en Centeno, Santa Fe, en Brinkman, en Córdoba, en Charlón, en la provincia de Buenos Aires, y también en Coronel Molde. Los trabajadores, aquí lo señalaron en Teledero Federal, prefieren que la planta sea vendida, que no continúe en manos de Sancor. Y hay una interesada, que es la cooperativa de tamberos de Huanchilla. Estamos precisamente con el gerente general Hernán Gersi. Hernán, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Pablo y Marina, bueno, muy honrado por este espacio que nos han dado. Formalícenos este que puede ser el título. ¿Están interesados en la planta de Sancor de Coronel Molde? Hemos salido del anonimato, digamos. Hace un tiempo se nos ofreció la posibilidad. Siempre fue un anhelo de los productores asociados a la cooperativa, digamos, poder elaborar y hacer una integración vertical. Y bueno, elaborar su prueba de producción. Obviamente que uno siempre pensaba en algo mucho más modesto, mucho más chico. Nosotros, digamos, en la experiencia industrial, más que fazón no hemos hecho. Hace muchos años hicimos leche en polvo y algo de queso. Y actualmente estuvimos haciendo también algo de queso a fazón, o sea, trabajando en otra industria. O sea, que experiencia industrial en sí, como producir leche, elaborar leche, específicamente no tenemos. Sí haciéndolo con terceros, ¿no? Entonces, bueno, todo esto cuando se nos ofrece, la verdad que excede, digamos, un poco a lo que nosotros teníamos pensado como arrancar. ¿Qué tan cerca están de esta posibilidad? Bueno, a ver, estuvo una oportunidad, para nosotros decimos que es una oportunidad histórica lo que se nos está brindando, pero también un desafío, ¿no? Un desafío muy importante. La realidad es que no puedo decir si estamos cerca o no, porque en realidad hace muy poquitos días, un poquito más de una semana, se ha firmado una carta de intención con Sancor específicamente. Pero bueno, a ver, después de ahí se abre todo un tema de negociaciones con Sancor, con las entidades financieras. Como digo, para nosotros es un desarrollo muy importante y un proyecto muy importante que excede a lo que veníamos evaluando nosotros. ¿Sancor le ha puesto un monto a esta planta? ¿Le ha puesto un precio? Bueno, está dentro del marco de negociaciones que se ha entablado. Hay, por supuesto, un precio que está dentro de la confidencialidad del contrato, pero más allá de... o sea, acá hay dos situaciones muy importantes, ¿no? Una, que es el tema del precio de la planta en sí, toda la gente, que está... Hay un tema social ahí muy importante que para nosotros es trascendental, pero también hay un capital de trabajo muy importante, porque en esa planta, o sea, los quesos que se elaboran ahí son todos los quesos duros y semiduros de Sancor mismo. Entonces, eso tiene un periodo de estacionamiento que es bastante largo. Hay que desarrollar un mercado, hay que salir a, digamos, a desarrollar una marca y a desarrollar justamente un poco de marketing y de mercado. ¿Se arreca de cero más allá de... Hay que arreca de cero. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿La idea es sostener esa misma planta de trabajadores? La idea es contar con los mismos trabajadores. Entonces, para nosotros es valiosísimo el tema del know-how, por supuesto. O sea, por un lado la idea es que nosotros sabemos que con los trabajadores y con todo el equipo industrial que hay en esa planta, sabemos que por un lado ingresa leche fluida y por el otro lado, digamos, podemos decir que podemos obtener un queso Calidad Sancor, ¿no? Entonces, no es poco. ¿Cuántos son los trabajadores de Coronel Moltes? Hoy en la actualidad, por lo que entendemos nosotros, son 56 trabajadores. Recién usted hablaba de un problema social. ¿A qué se refiere con eso? Digo, porque hay 56 personas que están esperando a ver qué se resuelve con esto. Hay mucha gente que ha pasado mucha parte de su vida ahí. Por lo que también entendemos nosotros, por la información que por ahora tenemos en nuestras manos, bueno, hay mucha gente que está obviamente muy preocupada. Si bien no conocemos internamente cuál es la situación en empresa, digamos, sabemos que la planta está parada ya hace, entiendo, un par de meses, me parece. Desde abril. Entonces, bueno, a ver, entiendo que debe ser una preocupación muy importante, nos pasaría cualquiera, ¿no?, de estar en esa situación que no se sabe si uno va a continuar o no trabajando. Hernán, ¿recibirían ayuda de alguna instancia de gobierno para adquirir esa planta? Bueno, nosotros ya hemos tenido varias reuniones desde el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba. Nos hemos reunido ya varias veces con el Ministro Buso. También nos ha recibido en Córdoba el Ministro Avalle, el Ministro de Industria. Y también el Ministro de Trabajo, también nos hemos reunido con él, porque esto incluye a todas las partes, ¿no? O sea, es un tema de lo que tiene que ver con la agricultura, o sea, referido a Tambo específicamente, industrial, por supuesto, y también de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo ponemos todo esto en funcionamiento? ¿En qué situación está la planta? Porque decíamos, está paralizada. Ustedes han podido recorrerla, ver en qué. Se hablaba de que hace muy poco tiempo Sancor había invertido en tecnificación en la planta. ¿Esto se puede confirmar? Sí. A ver, yo no soy industrial, pero estamos haciéndonos asesorar con gente que conoce, tanto en la parte comercial como en la parte industrial, por supuesto. Y nosotros hemos visitado la planta internamente dos veces, que la verdad que nos han entendido muy bien, digamos, hemos visto todo en profundidad. Y puedo decir que, bueno, a ver, también hemos tenido un poco de sorpresa cuando visitamos la planta, porque uno por ahí piensa, una empresa en la situación en que está pasando, por ahí espera a ver algo complejo, y la verdad que la planta está muy bien, bueno, salvo algunas cosas que, por supuesto, hay que hacerle, y algunas mejoras que uno, la paleta de productos que uno piensa, por ahí hay que hacer inversiones. Pero, digamos, la planta está muy bien. ¿Y el mercado? ¿Cómo se imagina ese mercado? Porque usted lo señalaba, hay que reconstruir todo un proceso. Es un mercado que se piensa para el centro del país, que se piensa incluso hasta en la exportación. ¿Cuál es el imaginario del mercado que podría tener esa planta? Nosotros no descartamos ni, o sea, la planta está habilitada, por lo que entendemos, todo esto que te comento, digamos, hasta ahora no tenemos en nuestro poder las habilitaciones, pero sí tenemos la información dicha por gente interna de la planta y de Sancor mismo, de que la planta está habilitada para exportar, y por supuesto con todas las normas de calidad, o sea, bueno, todos conocemos lo que es un queso de Sancor en la góndola, ¿no? Por supuesto que, bueno, hay todo un tema de negociación ahí, estamos viendo el tema marcas, pero bueno, a ver, básicamente nosotros estamos abiertos, estamos evaluando las dos posibilidades, tanto mercado interno como exportación, por supuesto. En caso de concretarse la operación, ¿cómo ensamblarían la cooperativa con la planta de Sancor? ¿La cooperativa es productora de leche? ¿Ustedes abastecerían con insumos? ¿Cómo sería el funcionamiento? A ver, la cooperativa tiene sus asociados, para ser asociados de la cooperativa tienen que ser productores tamberos, ¿sí? ¿De Guanchilla son? En realidad hay una zona bastante importante, o sea, está Adelia María, Monte de los Gauchos, Guanchilla, La Carlota, Los Cisnes, Santa Eufemia, Chasonia y una parte también en Serrano. Bueno, la idea es que eso parte de esa producción inicialmente, por lo menos, hasta, bueno, justamente empezar a hacer todo un desarrollo en la parte comercial más de todo, ¿no? Sería enviar una parte de esa producción láctea a mandarla a esta planta, ¿no? Esa es un poco la idea general que te digo. La realidad, estamos trabajando en un proyecto general, un proyecto de inversión, que como lo decía, estamos trabajando con, tenemos ofrecida por lo menos la ayuda tanto de Banco Nación como Banco Córdoba, también tenemos ofrecimiento de ayuda por parte del Banco Santander, trabajamos bastante con bancos privados, pero bueno, básicamente estamos apuntando a los bancos oficiales porque es un desarrollo muy importante, como lo decía anteriormente, somos muy prudentes con el tema, muy precavidos, y en realidad, como decía, también es todo un desafío poner en funcionamiento eso porque hace falta mucha plata. Hernán, es muy saludable que ocurra esta apuesta porque mientras parece generarse la idea de que todo está mal en el sector tambero, de que todo se viene abajo, incluso hasta se pone en debate la propia cooperativa, Sancor lo es. Entonces, ustedes van contra la corriente y en favor de una apuesta, de un sueño, que es de generar trabajo, de generar producción, de poder exportar. Es fantástico que esto ocurra en este contexto. Sí, a ver, es algo que hace mucho, como te decía, es un sueño que uno dice, bueno, si se llega a hacer realidad, qué importante sería, ¿no? Somos precavidos, somos cautos, en realidad estamos en las primeras etapas, como te decía, a ver, no tenemos todavía los números duros, como le llamamos los contadores, de la planta, o sea, los números económicos, es decir, queremos ver, todavía nos faltan datos de cómo, cuál es su productividad, cuáles son los gastos mensuales, es decir, nos falta mucha información, ¿no? ¿No quisieron comprar Sancor? Inmediatamente dijo, sí, sentémonos a negociar, ¿querían vender esa planta? En realidad hubo un ofrecimiento, sí, de parte de ellos, creo que... Surgió el interés por parte de Sancor, primero. Claro, claro, es decir, y también un poco, a ver, el tema social, digo, me parece que en esto juega muy importante, ¿no? Había que buscar a alguien que, bueno, que estuviera en la zona, que tuviera... Me parece que hoy el tema, vos lo dijiste recién bien, el tema de la materia prima es muy importante, ¿no? Nosotros estamos viendo con mucha preocupación una actividad que nosotros decimos, nuestra localidad es muy chiquita, estamos a 130 kilómetros de acá, y digo, para estas localidades chicas del interior son fundamentales en lo social, en el arraigo rural, los tambos, ¿no? Generan muchísima mano de obra, uno no lo sabe, pero generan muchísima mano de obra y mucho consumo en el interior, y uno, la verdad, que ve con mucho, no sé si temor, digamos, pero con mucha preocupación que día a día se van cerrando los tambos por falta de planificación, de proyectar la actividad hacia el futuro, de darle, digamos, tranquilidad a la gente que está trabajando, en un trabajo muy complicado, digamos, muy duro, físicamente muy duro, no hay todavía una clara planificación de uno poder trabajar en el largo plazo, entonces creo que las cosas, uno siempre es optimista de que esto va a mejorar, creo que, bueno, últimamente está mejorando un poquito lo que son los precios, venimos de un sector muy golpeado, allá fue golpeado por la inundación el año pasado y por los precios, ¿no? Precios de producción, y si no tenés precios de producción, si la actividad no es rentable, hay muchas salidas mucho más sencillas de tomar, ¿no? Y el tambor cuando se cierra es muy difícil de reabrir, ¿no? Porque es una estructura que requiere de un esfuerzo importante, económico, que incluso en algunos casos lleva años, ¿no? Mirá, yo por la experiencia que yo tengo, que es de más de 20 años que estoy en la cooperativa, ninguno de los tambos que se cerró nuevamente se reabrió, claro, esa es una realidad, los tambos que se cierran, no sé, no puedo decir que 100% no se reabre, digamos, pero no tengo conocimiento, si vos me decís ahora, no tengo conocimiento de que algún tambos se haya reabierto. Es más, nosotros vimos que después del efecto climático y el efecto precio de un año, digamos, atrás, a esta parte, los efectos fuertes, digamos, que ha ocurrido en los tambos, una caída de producción del 25% en nuestra zona, no se ha recuperado, por más que el precio se ha recuperado mucho, la actividad no se ha recuperado y creemos nosotros que no se va a recuperar por lo menos por dos años. El consumo también cayó, ¿no? Tristemente. Bueno, no tengo los datos exactamente de esa, no es mi fuerte, digamos, no tengo los datos duros de ese tema, pero entendemos que sí, entendemos que se ha caído el consumo, pero la producción, en nuestro caso, eso sí lo podemos decir porque lo vivimos diariamente, se han cerrado tambos y se ha caído la producción de los tambos existentes, eso sí. Bueno, le voy a pedir una infidencia, seguramente no que nos diga la marca, pero están soñando que esa planta de Sanco se convierta también en un rastro de identidad de la región, que el nombre que pueda llevar también identifique a quienes forman parte de esta cooperativa, que son gente de la zona, del sur de la provincia de Córdoba. Bueno, ojalá podamos poner algún loguito que nos identifique, ¿no?, con la zona. Que tenga más que ver con eso. Que tenga más que ver con eso. Mantener esa identidad, ¿no? Exacto. Que es un poco lo que, imagino, se está poniendo en juego también en esta negociación, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, todo eso viene, ya te digo, es medio pronto para decir que... Pero, a ver, tampoco puedo decir que no estamos avanzando, digamos, eso es cierto. Está claro, digamos, de que si no tenemos el apoyo financiero, tampoco lo vamos a poder hacer, ¿no?, ¿cierto? Clave, privado y estatal. Privado y estatal, tal cual. Y, bueno, si sirve el mensaje, digamos, va a tener que tener con tasas muy bajas y con muy buenos plazos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, aquí lo que se está poniendo en juego es el desarrollo industrial. Uno presume que eso debería ser contemplado tanto por el Estado como, sobre todo, la banca pública, ¿no? Tal cual, tal cual. También hemos tenido comunicaciones con la parte de la Nación, ¿no?, ¿cierto? Y también se han mostrado interesados en ayudarnos. Yo digo, toda la ayuda que pueda venir y toda la ayuda que nos puedan ofrecer, nosotros somos bienvenidos, porque, como digo, somos novatos en esto. Si bien hemos tenido alguna experiencia, digamos, en lo que es fazón industrial, en este sentido no. Sí industrial en el aspecto que tenemos una planta, una planta de espelar de soja, digamos, y que hemos tenido también un poco ya en esa experiencia industrial, ¿no? Pero en lo que es elaboración de leche, no. La verdad que es fantástico que esta propuesta que nosotros ponemos en debate aquí en Telediario Federal finalmente se pueda concretar, porque hablan de mantener los puestos de trabajo, de generar desarrollo, de pensar en la exportación, de tener una mirada regional, federal, de lo que tiene que ver la producción láctea. Y estos son los principios que tratamos de fomentar también a través de Telediario Federal. Hernán, muchísimas gracias. Ojalá que la próxima vez que lo entrevistemos, por ahí te lanzamos la primicia de la buena noticia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Muy amable.